ah y hay que manejar mi barca y esto tiene el pito también con el patín de pito a deriva nave aquí nos podemos disparar sí pero no lo aconsejo como que no lo aconseja que si no le damos aquí a la pobre folerpa no me seáis por si os queráis bajado o algo no cerdes Ismaelo eh que folerpa tiene que manejar ahora todavía venga Marta te dejo que pase por ahí venga a ver si encima hay armas flotando adiós callejas ahí voy madre mía como tomo las curvas vamos Ismaelo hay que hay una piedra está el Ismael disparando el cabrón no puede dejar de cerdear no puede dejar de cerdear que movida quieta hazme caso coño mira mira que me está disparando si es el Isma ya te lo digo yo ya te lo digo yo que es Isma ya estamos todos en plan relax y el Isma disparando por supuesto Marta te voy a... Ismaate quieto Tengo una ansia por coarrear, que no es normal ¡Yuhuu! ¡Vamooo! Ahora que va el primero hay que dispararle a él, ¿no? A él es alguien que nos está acerdeando ¡Eso parece! Estoy grabando, estoy grabando ¿Qué hace falta? ¡Mira, mira! ¡Hala! Eh, sabes que va a salir en cámara, ¿no? En Youtube, ¿no? ¡Y malísimo! ¡Vamooo! ¡Izma! 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 ¡Jejeje! ¡Me mata! ¡Dios! Esto es imposible ¡Hala! ¡Hostia! Te voy a reventar la moto, Marta Soy, soy la que mejor coge las curvas del lugar, ¿eh? Soy la Marc Márquez aquí, de las motos del lugar Por eso acaba segundo Ya, ya, segundo hoy ¡A ver! Pero es campeón del mundial, ¿eh? A ver A ver que es Rossi este año, ¿eh? Joroña que joroña Joroña que joroña ¿Cómo hacéis pa' derrapar? ¿Derrapar? Esto no derrapa ¡Eh, eh, eh! ¿Quién dispara? Para no derrapar, para... Para tus ojos acaso, el chisme El chisme, ¿dónde está Folerpa? Cuarto Me he tomado el... ¡Uy! Y vuelto con el pilar ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver ya con la Jenny! ¡Frena! Tío, venga ¡No estoy pa' atrás! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! La poder paga en la primera vuelta todavía No, voy en la segunda Quieta Voy rapidito Hasta luego, Isma Quieta, ye Mira, ya está tirando granadas Ahora lo que faltaba, eh Tirando mierda Que sigue tirando mierda De verdad, Isma Es un cochino, eh ¿En serio? Me está pegando a tocar la moral, eh El Isma este Uy, la Virgen ¿Y por qué no se pueden poner minas en el agua? Si no, ya hubiera puesto otro pedido Si no, tenía un sembrado Venga, vamos He recogido Salud La justicia Y no entres A la meta Que si no la lias Ah, claro Y tú sí, ¿no? Vale, vale Hombre, porque si no me matas Vale, vale, vale Que si no estuvieras cerdeando No hubiera entrado Es que no es más A ver, estoy viendo a Polerpa Vamos, Polerpa Que va en tira de rosa Mírala Claro Es que Marta Los cerdos Te rean A la escalera No se puede estar Cuando giras Giras mal ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? R1 R1 Están liando Eh, hijo puto Me lo ha pegado Uy, mi moto se hunde Mira, Isma Gira, ahora mantén el R1 Mantén el R1 Hala, mira Que te quieren matar Corre, Polerpa Que les adelantes a los dos Toma Que hija puta, tío Hala, Polerpa A la segunda Hala 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 Por querer matarla Hala 10, tío Exacto Por querer matarla Así que Vieja Llego a Chris Es mi vieja Llego a Chris ¿Cómo te quedas? Muerte ¿Cómo te quedas?